Tenemos que hablar de la escuela inglesa, pero quiero recordar, dado que repasaré rápidamente unos autores y me entretendré en el último, en John Stuart Mill, quiero recordar que no estamos haciendo una historia de la filosofía, ni mucho menos, estamos haciendo antropología. Lo que pasa es que vamos espigando por los territorios de la antropología y del pensamiento europeo, sobre todo, las raíces de las antropologías actuales. Es decir, que estamos buscando un retrato del hombre, quién es el hombre, a través de pequeños retratos de cada autor, y además estamos buscando el retrato y las raíces del hombre que estamos siendo nosotros. ¿Qué ríos conducen al mar en el cual nos movemos o que estamos siendo el mar del hombre del siglo XX? Una vez que hemos hablado de los alemanes y de los franceses, sobre todo, había que hablar de los ingleses. Y, bueno, obligación era hablar de los ingleses, pero es que además los ingleses tienen una faceta muy especial, que llamamos el utilitarismo inglés o el pragmatismo inglés, que ha influido decisivamente en la concepción del mundo actual. La visión que tenemos del mundo hoy nosotros y la que incluso va teniendo la juventud que sigue, es, en gran parte, hija de las concepciones inglesas que vamos a decir. Aviso de antemano que así como los alemanes suelen viajar entre el idealismo y, bueno, y la historia, el historicismo, y los franceses se mueven mucho más decididamente en la historia y en la forma latina de ver el mundo, los ingleses son muy pragmáticos. Y el pragmatismo tiene una doble vertiente. En cualquier consideración antropológica que se mire, tiene la vertiente, el pragmatismo, de emborrachar rápidamente. El pragmatismo es pragmático. Y pragmático significa, enseña la eficacia. Tanto esto emborracha enseguida. Tiene efecto. Es una espirina para el dolor de cabeza. Tiene efecto inmediato. Emborracha. Pero en segundo lugar, cuando se trata sistemáticamente, el mismo pragmatismo que emborracha, porque tiene efectos inmediatos, decepciona, porque es demasiado positivista o materialista. Pero esto es muy bueno, porque nos llevará a una visión del hombre, justamente a caballo, entre lo pragmático, lo práctico que queremos estudiar, y entre el hombre ideal que de alguna forma se debe apoyar en lo práctico. Empecemos pues. Digamos unas pequeñas palabras, sobre todo los primeros autores que tenemos que estudiar. Habría que recordar que la gran escuela inglesa no está aquí, puesto que me faltaría poner en la pizarra a Hobbes, a Hume, por ejemplo, a Berkeley, pero no los pongo porque todos desembocan en estos, y estos, después de la revolución francesa, nos están diciendo con palabras de hoy todo lo que es la escuela inglesa, prácticamente. Retengan los nombres que están en la pizarra, Thomas Malthus, por ejemplo, y ya empezamos con el utilitarismo enseguida. Malthus, se conoce en el Malthusianismo, esto es para entrar, Malthus es un especialista en economía, que hizo una fórmula que causó sensación, que dice así, la población del mundo crece geométricamente, y los alimentos que producimos crecen aritméticamente, es decir, que el hambre está a la vista. ¿Claro? Esto hace más de 100 años que se dijo. La población humana se duplica cada 20 años y la producción de alimentos no se duplica más que cada 100 años, si es que llega a duplicarse. Es muy lenta. Es decir, que si seguimos por este camino, produciendo hombres y no produciendo alimentos, está claro que el hambre está a la vista. Terrible profecía, ¿verdad? Lo terrible es lo siguiente. Solución. Cortar el crecimiento humano. ¿Tan fácil? Uno hubiese dicho, hombre, solución, producir más alimentos. Más fácil lo otro, no producir hombres, y ya está. Procurar que los hombres se produzcan al ritmo de la producción de alimentos, y entonces el hambre no es el futuro que nos asedia. Y aquí una visión típicamente pragmática. Esto es práctica. Ustedes dirán, ¿y el concepto puro del hombre y el valor del hombre? No es que lo desprecien, no crean. Yo estoy diciendo lo que a mí me interesa para llegar a una conclusión sobre la visión del hombre desde el pragmatismo inglés. Pero sí que es curioso que cuando se cogen las grandes líneas del pensamiento, que son las que nos interesan, llegan a estas conclusiones implacables. El mundo produce más hombres que alimentos. Si esto sigue así, llegará un día en que los hombres no podrán alimentarse. Solución, no producir tantos hombres. El control de la natalidad, que nos está molestando todavía hoy, y que está sin resolver, por lo menos, en las conciencias. Bueno, es aquí un tema. Es aquí lo práctico de Malthus. Segundo punto, David Ricardo. David Ricardo es un hombre famoso. Su tratado de economía política es clásico todavía hoy. Es el amo de la economía política. Pero como sus principios van a parar ahora en Stuart Mill, lo salto enseguida. Está Jeremías Bentham. Bentham añadió al pragmatismo inglés una visión, digamos, mucho más pragmática, mucho más fácil de entender. Todos los hombres se mueven, son guiados por la naturaleza, a través de dos sensaciones, el placer y el dolor. Y el hombre, tanto si lo dice como si no, se mueve para evitar el dolor y para obtener el placer. Vean que una visión rápida del hombre, ¿verdad? El hombre es un ser que ya por la naturaleza está empujado a que lo que le gusta, tiende a lograrlo, va hacia el placer. Y lo que le disgusta, el dolor, tiende a evitarlo. Y de hecho dice, toda moral humana está aquí. Fíjense el pragmatismo ahora. Toda moral humana está aquí. Es decir, que el hombre que busca el placer está en la moral. Y el hombre que evita el dolor está en la moral. Y al revés. Y aquellos principios filosóficos o religiosos que le han enseñado al hombre que ha de aceptar el dolor y evitar el placer son inhumanos. Y hay que retirarlos inmediatamente de la circulación, aunque sean principios religiosos. En la segunda parte les leeré unos textos que son duros. No, no, bueno, no es bueno que esas cosas se tomen y dicen, ¡qué bruto! No, no, no. Esto está razonado, está razonado. Lo de bruto hay que decir, en nuestro caso, al final. Pero fíjense qué cosa más curiosa. Van tan seguros, luego les diré los principios por dónde van. Van tan seguros sobre sus ideas pragmáticas lo que tiene efectos pues es lo fundamental. Lo que se puede tocar y lo que realiza algo es para el hombre definitivo. Y para Bentham, para Jeremías Bentham, lo importante y lo fundamental del hombre son estas dos metas, una positiva y una negativa, el placer y el dolor. El hombre se mueve por el placer y se mueve por evitar el dolor. Y este es el principio de la moral. Todo hombre que evita dolor está en la moral, es bueno. y todo hombre que busca el placer está en la moral y es bueno. Y al revés, aquel que teniendo a la mano el placer lo evita es un inmoral. Y aquel que teniendo el dolor pudiéndolo evitar lo busca, este es un inmoral. Bueno, pero, oye, que hay muchas filosofías, por ejemplo, las orientales y muchas religiones, por ejemplo, el cristianismo, que justamente enseñan que el dolor muchas veces es bueno aguantarlo, incluso hay santos que han buscado el dolor y que el placer muchas veces hace daño y hay que evitarlo. Y él sentencia rápidamente. Eso es absolutamente inmoral. Tanto si es filosofía como religión la que diga lo contrario está en el error. No es humano, es inhumano. Por tanto, una religión o una filosofía que te enseñe a amar el dolor y a evitar el placer es inmoral e inhumana. debes retirarla de la circulación. Ya tenemos puesto otro principio. Digo que ya verán ustedes por dónde van sacando estas ideas, pero notémoslas porque si en vez de rechazarlas, por ustedes, los que oigan por primera vez estos principios tan conocidos de los ingleses, a lo mejor ya se ponen en contra. No lo hagan. No lo hagan. En primer lugar, no son caníbales los que hablan y encima usan la cabeza. No lo hagan. Y en segundo lugar, por si alguno tuviera la tentación ineludible de hacerlo, que recuerde que no están tan lejos de la verdad práctica de hoy. La mayoría de los hombres de hoy se mueven por el placer y por evitar el dolor. Esto se llama el hedonismo. El hedonismo. Si tienes un dolor y lo puedes evitar, no lo evitas. Y si una cosa te da placer, a lo mejor la tienes que hacer, pero te da placer, no bendices a Dios. Estás con los ingleses. No se alejan tanto de la verdad. Bien, retengamos esta idea de Bentham que influyó mucho en lo posterior y está influyendo hoy. El placer, esto me gusta, lo hago. Lo hemos oído cada día. Y eso me disgusta, esto es un rollo, me cansa, no voy. Esto es Bentham, eso es Bentham. Bentham en el siglo XXI ya, ¿no? ¿Por qué no vas a tal paz? Oh, porque no me gusta. Bentham. ¿Y por qué estás haciendo esto? Uy, porque me gusta y qué daño le hago yo a la gente si hago esto. Me gusta, Bentham. Es decir, no creo que va tan equivocado, por lo menos si consideramos la práctica que estamos haciendo nosotros ahora mismo en este momento después de más de 100 años de las teorías de Jeremia. Bueno, esto también lo recogeré otra vez, pero reténganlo ahí para recordarlo cuando entremos en los autores sucesivos. James Mill no nos interesa, es un gran economista también, lo hablaré de la economía, sino en cuanto es el paso desde estos tres a John Stuart Mill. Stuart Mill es hijo de James Mill, por tanto, el último, que es el que más estudiaremos, es hijo del anterior y a través del anterior de James Mill recibe las influencias y los estudios muy serios, repito que la economía de David Ricardo, los principios de economía política son todavía vigentes y se estudian en las escuelas de políticas y de económicas. Todos estos autores a través del padre llegan a John Stuart Mill que es el mejor practicista o mejor practicador de estas grandes ideas. John Stuart Mill recibió una formación magistral de su padre. Es un, bueno, un fenómeno, un niño prodígio. Sabía música, leía los clásicos, sabía matemáticas, era economista y al final fue a parar a la filosofía. Es un hombre tremendamente erudito. A través de él, pues, vamos a indagar lo que piensa la escuela inglesa para que veamos cómo ha influido en nuestro mundo, en nuestro mundo de la técnica, por ejemplo, que es un mundo típicamente empirista, está claro. En la técnica, lo que no da resultado no es válido. Es decir, que tú gastas toda tu vida y mil millones de dólares en hacer un artefacto que al final no despega, has fracasado. Porque no despega, practicismo. Oye, y el millón de dólares que he gastado, lo sentimos, pero no despega. Oye, y el sudor de cerebro que he puesto yo durante 50 años en el invento, lo sentimos, pero no despega. ¿Se damos cuenta? No despega. Lo práctico, esto es lo que vale. Es decir, que si un cohete se levanta y le da siete vueltas a Marte y vuelve en paz y aterriza, eso es un fenómeno, evidentemente, porque da resultado. Ahora, un cohete que después de un millón de años de estudio al despegar estalla, no nos sirve. Lo vamos a decir al revés, ¿no? Oye, pues sí, un cohete que al final estalla en mal sitio, sí, pero sirve porque es un ingenio humano. Esto no lo acepta nadie. Practicismo. Lo práctico es lo práctico. ¿Y por dónde empieza lo práctico? Vamos a usar unas palabras. Positivismo, utilitarismo y evolución. El positivismo no es inglés, es más bien francés. Auguste Comte era el amo en aquellos mismos años de la situación del positivismo. Positivismo significa que todo saber, empiezan por el saber, por tanto, es una lógica, el positivismo, todo saber empieza en lo positivo, y lo positivo significa lo que se puede poner como punto de apoyo para una partida, y eso es la demostración. Es decir, todo aquello que sea un pensamiento a priori, aquello que sea pensar desde el pensar, sin apoyo en la realidad, no se admite. Solamente la experiencia, la experimentación, es principio de saber. Esto se llama el empirismo o positivismo. Los ingleses fueron maestros en explotar esa idea y llevarla hasta la última consumación. Pero empecemos. Hay que hacer cinco minutos ahora de Escuela Difícil para entender lo que nos dirá Stuart Mill. El movimiento de la lógica, Mill siempre empieza por la lógica, fíjense qué curioso, para un economista y para un hombre de territorio práctico, de ir por la vida, qué curioso que empiecen justamente por la lógica, claro, porque es el principio del pensamiento, la lógica es la que enseña a pensar. Y nos dice Stuart Mill, la lógica es analítica, esto es lo difícil de esta mañana, tengan paciencia un momento pero les les interesará. Y después es al final sintética. Pero la lógica funciona como una subida y una bajada, es decir, un triángulo y aquí arriba están los resultados, es decir, que este triángulo camina hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué sucede con el pensamiento cuando quiere ser objetivo y científico? Número uno, empieza por el análisis, análisis de todos los datos posibles. un ejemplo, si yo tomo esta tiza en la mano y la suelto, ustedes ya saben lo que va a pasar, ¿no? No, ustedes no saben lo que va a pasar. ¿Cómo que lo saben? Si jamás en la vida nadie ha soltado esta tiza en este momento y aquí nadie la ha soltado todavía, ¿cómo sabe usted lo que va a pasar? ¿Por qué? Usted me mira y dice, este, dentro de 30 años, está muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? Este no se ha muerto nunca todavía. ¿Cómo se ha tenido que voy a morir? ¿Cómo se va a morir? Tú vas por la calle y tienes un enemigo delante y dices, como tengo un enemigo hacia tiro y tengo la pistola, le pego un tiro. ¿Y qué? ¿Hombre? No, no. No. Pues pega el tiro porque no pasa nada. ¿Cómo lo sabes que va a pasar? ¿Tú sabes que esta bala que tienes en la pistola en este momento metida en la cabeza que el señor de ahí delante lo va a matar? ¿Desde cuándo si nadie jamás, nunca, ha disparado esa bala que tú tienes a la cabeza de aquel señor? ¿Cómo lo sabes? Bueno, este es el fundamento de la lógica que se llama el análisis. Es decir, todo conocimiento, todo saber empieza aquí abajo. Este punto, esta línea es el punto de la experiencia de cada día. Por aquí andan los hombres, estos somos nosotros y la tierra y el mundo que estamos habitando. Este es el hombre. Aquí suceden cosas y estas cosas el hombre tiene la manía de engancharlas y empujarlas para arriba. Aquí son cosas, tiro una tiza y se cae. Muy bien. Cojo las gafas y las piso, crack, y se rompen. Bien. Una cosa que ha pasado. Veo un señor que va por la calle y cae muerto. Bien. Estos son datos aislados. De ahí no se deduce nada. Y en cambio el hombre desde siempre lo que hace es juntar realidades semejantes o iguales, por ejemplo, tirar esta tiza y dice, se ha caído. A ver otra vez. Ustedes ya se ríen. Pero ¿sabe usted por qué se ríen? Porque esto que estoy haciendo yo lo han hecho sus abuelos de ustedes durante un millón de años y ustedes ya llevan dentro y dicen, es que se volverá a caer. Pero ¿por qué no voy a dudar yo de decir, si la primera vez se ha caído y ahora lo mejor no se cae? Y ustedes dicen, ¿sabes tonto? Claro que se va a caer. Y justamente sí se cae. Hombre, qué bien. Y, a ver otra vez, Juan Stuart Mill dice, entonces el hombre después de una serie de experiencias, fíjense, nunca todas, ¿no? Esta, esta que voy a hacer ahora de tirarlo, no la ha hecho nadie todavía, nunca en toda la historia. Fíjense. ¿Quién sabe opinar por tanto de esta tiza? ¿Se va a caer? Sí, ¿cómo lo saben? Si no se ha caído todavía. Este se va a morir, claro. ¿Cómo que se va a morir? Pero si no se ha muerto nunca todavía, él no se ha muerto nunca. El hombre a fuerza de mirar y observar cosas de la vida cotidiana, de los hechos de cada día, después de un, depende de cada hombre, de cada momento histórico, después de una serie de experiencias, se llama empirismo, empeiría, experiencia, después de una serie de experiencias, concluye la totalidad. Es decir, ha tirado tres veces la tiza, aquí, ¿eh? El hombre ha tirado tres veces la tiza, después de tirarla tres veces, ¿qué ha dicho? A ver a usted cómo empuja para arriba. Si se mantiene aquí, dirá, he tirado tres veces la tiza y las tres veces se ha caído. Bueno, se mantiene aquí. Aquí no hay saber todavía. ¿Qué saber es esto? No, es un saber del pasado. Más o menos deberíamos concluir lo siguiente. He tirado tres veces la tiza y tres veces se ha caído. Es decir, una tiza tirada tres veces, tres veces se cae, punto. ¿La cuarta? No, la cuarta no, lo sé, no la he tirado. Entonces el hombre coge estas tres o cuatro, las que sean, y agarras un poco para arriba y después de experimentar tres veces que la tiza soltada se cae, va y se encarama y dice, todas las tizas que todos los hombres tiren en toda la vida, todas se caerán. ha hecho una inducción, se llama inducir. Muy bien. Esto es medieval, no crean, estos dos ingleses aquí no son originales. Inducción. Inducción es el paso de particular a general. El paso, esta es la línea de la inducción, de lo particular a lo general. Esto tiene problemas serios que Kant estudió muy seriamente, que es esta pregunta y la quiero subrayar porque luego, como verán, todo se pone al revés gracias a estas conclusiones de los ingleses. Es decir, si ahora me coloco aquí arriba, que es lo que han hecho ustedes desde el principio de la clase y han hecho mal, ustedes están aquí ahora. Mientras yo hago la experiencia, dicen, pero qué tonto, ¿y por qué tiran las tizas? Sí, sí, seguro que se caen. Ustedes están aquí y dicen, como todas las tizas soltadas se caen, ¿verdad que sí? Esto es un abuso de saber. Eso no es verdad. Todas las tizas soltadas hasta hoy se han caído todas. A partir de hoy ustedes no saben nada. A ver, no. Esta tiza que ahora voy a soltar no sé a ustedes lo que le pasará. Ustedes dicen, pero sea tonto que sí que lo sabemos, suelta la verdad, se caerá. Porque están ustedes aquí. Pero ven, todo saber, entonces, es una presunción típico inglés. Aunque tú experimentes la tiza y digas, durante un millón de veces, un millón de veces he soltado la tiza y un millón de veces sin fallo se ha caído. Un millón de veces ya son veces. Por lo tanto, ya te encaramos y dices, entonces, todas las veces que se suelta una tiza, has hecho la inducción total, todas las veces que se suelta una tiza se caerá. Muy bien. ¿De dónde lo sabes? Fíjate, para decir, siempre que sueltas una tiza se caerá, lo sabes desde un millón de experiencias. No desde un millón y una. No, esa una no. Entonces, todo saber es una presunción. Dado que, fíjense por dónde va ahora, dado que, siempre que hemos experimentado soltar una tiza se ha caído, concluimos, inducimos que seguirán cayéndose todas las que se suelten. Y aquí nace el saber humano, ¿eh? Sí. Ustedes saben que esta tiza se va a caer, ¿verdad? Lo saben, saben, pero es por aquí, por aquí. Lo que no saben ustedes es que esto que ustedes saben se debe a un millón de tizas o de piedras soltadas del paralelítico para abajo o en horizontal cuando dan a las cabezas de otros, hacen daño, claro. Pero todas las que han soltado hasta ahora, pero las que van a soltar a partir de ahora, no lo sabemos. sabemos, tenemos experiencia que desde que apareció el hombre hasta hoy no sobrevive entre nosotros ningún paleolítico. O sea, no hay entre nosotros hombres de más de 200 años, no los hay. Conclusión, pues los hombres al llegar a 100 años se mueren todos. La ciencia empírica diría hasta hoy los hombres no sobrepasan los 100 años. a partir de hoy no lo sabemos. Bueno, la inducción por tanto es repetir actos en la experiencia de cada día estos positivismos, la línea del positivismo, las cosas hay que experimentarlas y luego por inducción se suben a un a un depósito general donde están los saberes humanos. Si ustedes analizan cualquier saber humano, esto interesa porque digo que nos lleva a la antropología. Todo lo que sabemos los hombres, bueno, todo lo que sabemos, acéptenlo de momento, esto acaba de ser verdad, todo lo que sabemos los hombres es una inducción. ¿Por qué sabes tú que tú te vas a morir si tú no te has muerto nunca? Por inducción. Dicen, pues, todavía no se ha dado ningún hombre que no haya muerto, pues, yo me moriré. Bueno, tienes que encontrar un montón de cosas. En este momento yo conozco 5 mil millones de hombres que no se han muerto. Los que estamos vivos son los 5 mil millones. No se han muerto. Todas las tizas que se suelten se caerán. ¿De dónde lo sabes? De una experiencia humana que ha controlado infinitas caídas de móviles o de cualquier sólido que se va al centro de la tierra. Y así sucesivamente. Tú le dices a un niño que todavía no ha alcanzado la síntesis, esta inducción final, niño, ¿pero no ves que te vas a caer? Y el niño dice no, no me voy a caer. ¿Quién es el ignorante? Tú o el niño. Ese niño que tú dices que se va a caer no se ha caído nunca todavía desde donde está. ¿Cómo sabes que se va a caer? A lo mejor tiene razón el niño que dice no, así no me voy a caer. Es el saber humano. A fuerza de experimentar el hombre va colocando sus conclusiones por inducción en este punto. Una vez que está ahí aquí ha nacido el saber, el saber es, digo, todo lo que sabemos lo sabemos por inducción en general. Y ahora a partir de este momento el hombre va bajando y esto se llama deducción. Todo este movimiento es el movimiento lógico. A fuerza de soltar tizas concluyo y digo una cosa que está más allá de todas las tizas. A fuerza de soltar tizas digo, todas las tizas que se sueltan se caen. Insisto en el atrevimiento de esta afirmación, ¿verdad? Todas las tizas que hasta hoy se han soltado se han caído. Y yo ya digo, y se caerán todas las que se suelten. Atrevimiento. Pero ciertamente se caerán. Bueno, entonces no va tan mal. Colocados en la síntesis por la inducción desde aquí ahora deducimos los casos concretos al revés. ¿Ven ustedes cómo es la lógica? A fuerza de que se caigan tizas llego a una conclusión y digo, toda tiza que se suelta se cae. ¿Y eso qué quiere decir? Que a partir de aquí para abajo si yo suelto esta tiza que nunca se ha soltado todavía se caerá. Lo sé de aquí. No de aquí. Aquí eran limitadas las experiencias. Pero las he sumado todas. He hecho una inducción y he adquirido un saber. Yo sé por unas experiencias que todas las tizas que yo suelte se caerán. Esto ya es deducción. Se llama de la síntesis para abajo deducción. deducir. Es decir, que deducir es de de un total a un particular. Inducir es de un particular a un total. Desde siete experiencias de tiza particulares, siete experiencias, induzco que todas las tizas se caen. General. De este general, ahora, deduzco, esto es deducir, que todas las tizas que se van a soltar en el futuro se caerán. ¿Por qué? Porque tengo aquí un saber, este es el saber lógico. A fuerza de experiencias he inducido un saber. Este saber es un depósito general y ahora puedo extraer, noten bien que aquí está ahora el futuro saber, puedo extraer unas conclusiones que no fallan aun cuando la experiencia no es nunca total. Yo tengo tres experiencias de tizas y digo, siempre se cae. Saber. Entonces, conclusión, si suelto esta tiza que es la cuarta, también se caerá. Esto es deducción. Toda la ciencia empírica está aquí. Está aquí. Tú vas a un fabricador de aviones y le dices, quiero un avión sin alas. Y el hombre dirá, no es posible. Topa, ya se ha colocado. ¿Cómo que no es posible? No, porque el ingeniero aeronauta dirá, no, sin alas no vuela un avión. Y yo le diré, ¿cómo lo sabe usted? Si el avión que yo le pido sin alas nunca lo ha echado nadie a volar todavía, haga usted el avión sin alas y se reirán de mí, ¿verdad? Porque están aquí. Es decir, que las experiencias que hemos hecho con alas o con el volar sabemos que son indispensables las alas para ciertos aviones para que puedan volar. Entonces, el ingeniero ya colocado aquí tiene un saber, un saber sintético y deduce, no, desde la experiencia que tenemos el avión que usted me pide es inviable, no puede volar, no se lo quiero fabricar. Va a ser un arquitecto, quiero una casa de tal manera, el arquitecto dice, no, con la base que usted me pone esta casa no se puede edificar. ¿Dónde la sabe? Si no se ha edificado nunca la casa, lo sabe desde aquí. Bueno, pues todo saber está aquí. la ciencia actual evita muchos errores justamente por deducción, deducen de los principios que este avión no puede volar, esta casa no se puede sostener. Retengamos, pues, ya he cerrado el término o el punto de la lógica, retengamos estas ideas y estas palabras. Hacemos experiencias, empirismo, de ellas inducimos unos principios generales. Los hombres son todos mortales. Entonces, claro, por un siloquismo ya deduzco, los hombres son mortales. Yo soy hombre, entonces, ¿qué deduzco? Si todos los hombres son mortales y yo soy hombre, yo soy mortal. Ya está. La deducción por un siloquismo se hace desde el saber a la práctica. Los aviones sin alas se caen. Como este quiere un avión sin alas, este avión se caerá. Y entonces, la ciencia actual que es práctica tiene estas grandes ventajas que de antemano evita errores por deducción y por las experiencias que está haciendo introduce por la inducción nuevos conocimientos en el saber que evitan futuros errores. Muy bien. Dicho esto, vamos a los principios de Stuart Mill. La lógica o el sistema del pensamiento nos induce a una primera conclusión y es que todo es experiencia, empirismo. Las cosas no experimentadas no tienen seguridad ni garantía ninguna. Evidentemente. ¿Está claro? Y lo aceptamos enseguida. Empirismo significa que todo saber empieza por la experiencia. sabemos que la tiza se cae a fuerza de millones de años de experiencia de tizas que se han caído, se han soltado y se han caído. Empirismo, eso es fundamental. Pero este empirismo ahora le preguntamos, vamos a ver, la experiencia, empeiría en griego, esto es de Aristóteles, la experiencia es el principio del saber y retengámoslo para el hombre. Esto interesa mucho. Somos hombres del siglo XX gracias a las experiencias que nos hemos evitado de nuestros abuelos. ¿Por qué ansiamos tanto la paz los hombres del siglo XX? Porque llevamos dos millones de experiencias de bofetadas y de guerras. Esa que la impedimos.